Hoy te enseñaré en tan solo 90 segundos a crear el preajuste de Lightroom con el que comienzo a revelar mis fotografías en RAW. Vale la pena que también lo hagas porque harás tu proceso más eficiente, más rápido y, sobre todo, con menor probabilidad de error. Pero antes de empezar, un consejo. En el módulo revelar de Lightroom, puede que te sientas apabullado por todas estas opciones, todas abiertas al tiempo. Se hace a veces difícil encontrar el panel que estamos buscando. La solución es simple. Haz clic secundario o botón derecho sobre el área de título de cualquier panel y escoge modo panel único. Ahora tendrás todos los paneles contraídos y te será más sencillo encontrar todas las opciones que veremos en este tutorial. Una vez hecho esto, ¡empecemos! Concentrémonos en el panel básicos. He encontrado muy útil partir de este preajuste. Las altas luces las bajo a menos 60 y aclaro las sombras con más 60. Los blancos los dejo más 20 y los negros en menos 20. Le aplico muy poca claridad, solo 5 centavitos, así como intensidad y saturación. En el panel HSL y especialmente para tomas diurnas en exteriores, suelo resaltar los cielos, así que disminuyo la intensidad de los azules a menos 20. Además, suelo inclinar el color del cielo hacia tonalidades sutilmente más verdes. Muevo ligeramente el deslizador de tono azul hacia los verdes para lograrlo. Y para que no se vea exagerado y poco natural, bajo la saturación de los azules un poco, esto ya es un buen punto de partida. En cuanto al detalle, parto de un enfoque de 60, pero con una máscara de 90 aproximadamente, para que el enfoque se aplique solo a los bordes. Dejo la reducción de ruido en 30. Y finalmente, el preajuste más importante, activo la opción quitar la aberración cromática. Nunca actives, nunca actives para fotografía esférica, la corrección de perfil de lente. Una vez tenga estos cambios, en el panel ajustes preestablecidos, hago clic en el símbolo plus para guardarlo con un nombre personalizado. Inclusive, podría incluirla en un grupo y así ir organizando mis preajustes. Me aseguro que estén seleccionados todos los ajustes y hago clic en crear. ¡Excelente! De ahora en adelante, puedo aplicar este cambio a un lote gigantesco de fotos desde el módulo biblioteca en el panel revelado rápido, escogiendo el preset que acabo de crear en un solo clic. Ten en cuenta que este preajuste no es el revelado final de la foto, es simplemente una base de la cual partir. Cada foto tendrá sus particularidades, así que una vez aplicado el preset, deberías revisar el histograma y jugar con él hasta tener un histograma sin recortes en las altas luces o en las sombras, equilibrado tonalmente. Cuando lo muevas, notarás que los valores de tu preset han cambiado, pero verás que el RAW de tu fotografía ahora ha cobrado vida y eso es lo importante. Si este contenido lo consideras valioso, tres cosas. Guárdalo en tu propia lista porque estoy seguro que lo necesitarás ver nuevamente. Segundo, dale like. Con eso le enseñarás a YouTube que este video valió la pena. Y tercero, activa la campanita para que seas el primero en recibir los nuevos videos que subimos semanalmente. Y no te digo que te suscribas porque ya estás suscrito. ¡O no! Te veo en 5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!